Este movimiento de mujeres muy potente, que en la Argentina tiene una dinámica inusitada, de hecho el mundo nos está mirando, y una potencia pedagógica que a quienes transitamos en organizaciones mixtas como la nuestra, una organización sindical, dura, dura para pensar feminismo, para pensar la perspectiva de género, nos empoderó muchísimo y la verdad que hay un poder que nos viene de este movimiento y que podemos poner en juego en esta cosa porosa que se arma con nuestra propia organización. Desde afuera y desde adentro, nosotras ahora tenemos algo para poner en cuestión también la organización en la que estamos. Y entonces, esta vez más que nunca, siento yo que tenemos esta sensación de que llegar, arribar a la Secretaría de Género es una oportunidad, una responsabilidad, es un enorme desafío para una organización mixta. En términos de respuesta colectiva ante esta etapa tan difícil que estamos atravesando, como decía Silvia, el feminismo está demostrando la capacidad de construir unidad en la calle, la capacidad de ser masivos en términos de respuesta y de rebasar las agendas. O sea, arrancamos a decir aborto legal, seguro y gratuito y eso pasó a ser el piso del derecho a decidir, del derecho a cuestionar, del derecho a cuestionar cómo están dadas las cosas y cómo se organiza la vida entera. Entonces, me parece que es una etapa en eso súper interesante que nos toca transitar a nosotras. Parece algo que es menor, pero no se podía decir feminismo en el sindicalismo. Hablábamos de género, de igualdad de oportunidades, nos manteníamos ahí, que era como un esquema más formal, muy vinculado a los organismos multinacionales, pero feminismo es más, es un movimiento político más de fondo, más radicalizado y nos animamos en un momento adentro del sindicato de hacer feminismo y ¡bum! Fue como, para nosotras fue muy importante. Hubo, pero hace un tiempo muy corto que fue la primera vez que dijimos feminismo en ATE, que somos un sindicato abierto, progre, a ver, es esta central que es capaz de albergar toda esta diversidad, o sea, no somos los sindicatos más duros, sin embargo, hace muy poquito que avanzamos en esta nueva etapa.